Bueno, agradeceros que hagáis tomado este ratito para compartir aquí el curso y la explicación que os voy a dar. Me hace mucha ilusión, llevo preparando este curso, bueno, este taller, estas clases, varias semanas, eligiendo las prácticas que me han parecido mejor para las familias y he preparado un PowerPoint. Así que os voy a compartir la pantalla y antes que nada, pues voy a también a presentarme un poquito, a compartir mi bagaje para que sepáis un poquito por qué estoy aquí y qué estoy haciendo. Me llamo Rosa María Dulce y hace ya bastantes años me formé como terapeuta en Gestalt y en PNL. Pero fue ya en el 2006 que entré en contacto con la meditación, pues a través de la Sociedad Española de Meditación y la Fundación IFSO. Y a partir de entonces, pues ya me formé como profesora de meditación de la Fundación y pues ya empecé a enseñar meditación. Enseñar meditación a las personas que realmente se han acercado, se acercan a mí de alguna manera, con diferentes tipos de necesidades o intereses. También doy formación a profesores de meditación de la Fundación y de la Sociedad Española de Meditación. Dirijo un centro de meditación en el pueblo donde vivo, en Riu Doms, Tarragona, Cataluña, que actualmente lo tengo cerrado porque con la pandemia y eso, pues decidí cerrar. Espero poder volver a abrir cuando todo se regularice. Y actualmente estoy llevando el mindfulness y la meditación a las escuelas. Hay un proyecto en la Fundación que se llama Colegios Mindfulness y yo dirijo la parte en Cataluña. Y realmente pues me he dado cuenta que es un trabajo que es muy agradecido realmente porque los niños son el futuro realmente. Dentro de 20 o 30 años, estos niños se puede decir que dirigirán y le dirán el planeta. Está en sus manos. Y hacer este trabajo de llevar la meditación y la gestión emocional en las escuelas, pues es agradecido porque los niños con mucha facilidad lo aprenden. Y ayudar a estas personas a que cuando sean mayores puedan ser felices, puedan conocerse, confiar con ellos mismos, encontrar la seguridad en su interior. Y si sabrán resolver mucho mejor en sus problemas diarios, en sus circunstancias, pues me llena mucho realmente y me gustaría poderlo compartir con muchas personas. Claro, enseñar a meditar a un niño, ya es un paso poderlo llevar a las escuelas, a las aulas, pero también un pilar importante son las familias. Un niño que aprenda en la escuela las técnicas, pero que se encuentre en casa apoyado por la familia, pues sí que pueda hacer la meditación como un hábito natural. Entonces, pues puede ser, claro, normalizar la meditación como una cosa más del día a día. Pues yo creo que es el camino, ¿no? Para ayudar a muchas personas. Y entonces el curso de Familias Mindfulness lo he pensado en esa dirección, ¿no? En que sea un apoyo al niño, que no esté el niño aquí, sino que sean los padres o los abuelos o los cuidadores o los educadores los que lo reciben. Y ahora os voy a compartir, si tenéis alguna pregunta y eso la apuntáis al final de la charla, habrá espacio para hacer preguntas. Os voy a comporter la pantalla y a ver... ¿La veis bien? Bueno, pues, Colegios Mindfulness es un programa de formación y asesoramiento para aplicar la meditación y la educación emocional en el entorno escolar y familiar. Aquí os he puesto la Fundación IFSU, que es una fundación internacional para el desplegar espiritual, son sus siglas, ¿no? Está registrada en el Ministerio de Educación con su número como Fundación de Educación de Interés General y la SEM, que es la Sociedad Española de Meditación, que está dentro de la fundación. Está fundada por Gurura Yananda Yogi en España en el año 1976 y aquí os he puesto la presencia internacional en rojo, donde en todos los países que está la fundación y en presencia nacional los que están en verde, para que tengáis una idea de la fundación. Y el interés o el objetivo de la fundación, uno de los objetivos, es enseñar a meditar a las personas. Enseñar a meditar a las personas porque creemos que a través de la práctica de la meditación y cuando aprendes a vivir de una manera meditativa, se puede decir, pues, eres más feliz, vives más en paz, estás más presente. Más sereno, más equilibrado y una persona que se sienta bien realmente, pues, hace que su entorno esté bien. Y es una manera de, uno a uno, expandirlo. Es una expansión. ¿A quién va dirigido el curso? Lo he puesto porque, a ver, el curso va dirigido a, yo diría, a todo el mundo, ¿no? Pero lo he puesto así, dirigido a madres, padres, abuelas, abuelos, educadores, cuidadores. En definitiva, a todas aquellas personas que quieran conocerse y gestionarse mejor. Y descubrir los beneficios que les aporta el hecho de practicar el mindfulness en su vida diaria. Es decir, aprenderlo para poder compartirlo. Si tu hijo ya lo está aprendiendo en la escuela, pues, el compartir la práctica, pues, será más productiva. Y si no, pues, la puedes aprender y compartirla. La meditación del niño empieza a partir de los 7, 8 años hasta los 15, 14, 15, 16. Tienen unas prácticas de meditación diferentes a las prácticas del adulto. Y los niños pequeñitos, desde los 2, 3 años de edad hasta los 6 o 7 que empiezan a meditar, pues, se le hace un trabajo con prácticas de reconocimiento emocional y de gestión emocional y de conocer su cuerpo. Es decir, el curso te combina un poquito en conocerte a ti y también cómo practicarlo con tu hijo. No se necesita ningún tipo de nivel. Es decir, no necesitas saber nada. De meditación, ni haber meditado, ni... Es decir, cualquier persona puede incorporarse y si ya tienes algún tipo de práctica o estás practicando alguna meditación, pues, te sirve para ampliarla y para profundizar en lo que estés, en lo que conozcas y practiques. El programa del curso y el contenido. El curso, yo le diría que es un entrenamiento de la mente. Es para entrenar nuestra mente. Realmente la mente, muchos de nosotros hemos dedicado mucho tiempo de nuestra vida a conocer cosas, para adaptarnos en el entorno en que vivimos, desde cómo funciona un móvil o el ordenador, o cómo funciona un coche, infinidad de cosas. Pero muchas veces nos ha pasado por alto cómo funciona nuestra mente y cómo podemos sacarle el mejor beneficio de cómo funciona. Entonces, este curso está enfocado a entrenar la mente. Realmente la mente es nuestro mejor activo porque con ella experimentamos nuestra vida. Es decir, que dependemos de ella para ser felices. Porque una mente negativa, pues, tendremos una vida más difícil, más dificultosa, que con una mente que esté clara y sea positiva. Y es un método. Es decir, entrenaremos la mente a través de un método que combina una filosofía práctica, es decir, unas explicaciones, unas reflexiones sobre un tema que va acompañada de unas técnicas de meditación y de unos ejercicios. Que, bueno, pues, te agradables, fáciles de practicar, que podrás adaptar en tu vida diaria. Porque realmente la vida, pues, cada día nos ofrece, nos aporta muchas cosas. Pero hay algunas que no las podemos cambiar, aunque no nos gusten. Pero sí que podemos cambiar la manera en cómo las percibimos y cómo vivimos con ellas, cómo nos relacionamos con ellas. Esta es la idea del programa del curso. Entonces, aquí he puesto, ¿por qué sufrimos? Sufrimos por desconocimiento de la mente, porque muchos de nosotros no nos hemos parado a entender cómo funciona y cómo podemos mejorarlo. Entonces, nuestra mente tiene dos funciones. Una es mirar para afuera y otra es mirar para adentro. Realmente, en nuestra sociedad actual, en nuestro entorno, hay muchos estímulos y además hay cosas muy bonitas, muy chulas, yo digo, muy atrayentes. Y en nuestro aprendizaje, en nuestras enseñanzas, pues, hemos aprendido mucho a mirar para afuera, a buscar fuera, a buscar las soluciones fuera de nosotros, como que el exterior nos la tienen que aportar. Y es lo que nos pasa, que cuando tenemos nuestra energía totalmente dirigida hacia el exterior, eso a la larga provoca dependencia y provoca sufrimiento. Entonces, en el curso lo que vamos a entrenar es a mirar para adentro. Otra de las cosas de los tres errores que siempre hablamos de la mente es cuando vivimos desde el recuerdo del pasado o desde las proyecciones del futuro. Nuestra mente tiene la capacidad tanto de vivir en el presente como de estar del pasado al futuro. Tenemos dos hemisferios, cada hemisferio tiene su función y, pues, a lo que nos hemos habituado es a vivir del pasado, del recuerdo, comparando y proyectándolo al futuro, donde le exigimos al futuro que sea de la manera que nosotros pensamos. Y eso, a la larga, produce sufrimiento. Lo que vamos a entrenar en el curso es a vivir, a entrenar la mente, a vivir en el presente. Y otra de los errores de la mente es cuando ignoramos quiénes somos y utilizamos nuestra mente y nuestro cuerpo inadecuadamente. Realmente estamos tan acelerados y tan estresados en el mundo exterior y en llegar a donde pensamos que encontraremos lo que buscamos, que como no nos paramos, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de quiénes somos. Así que el curso está pensado para ir a pararnos y a descubrir quiénes somos, a conocer cómo funciona nuestra mente y a utilizarla adecuadamente. Aquí os he puesto las sesiones del curso para que veáis los temas que vamos a tratar. Cada sesión, ya como os he dicho antes, habrá unos tres cuartos de hora donde hablaremos sobre el tema y media hora que la dedicaremos a la práctica de la meditación. La primera sesión es la que ahora os estoy presentando, que hablaré de lo que es el mindfulness y sus beneficios. Y la segunda sesión, pues empezaremos con la estructura de un día, es decir, entrenaremos. La primera práctica que entrenaremos durante la semana es a vivir un día detrás de otro. Es decir, cuando nos despertemos por la mañana, naceremos a la vida de nuestro día y cuando nos vayamos a dormir por la noche moriremos a nuestra vida, a nuestro día. Y empezaremos a entrenar a vivir un día detrás de otro para llevar a la mente al presente introduciendo una serie de prácticas que ha dicho que son fáciles de practicar. Simplemente te tendrás que acordar y practicar. Y entonces, tanto la sesión 2, pues habrá esa explicación o esas reflexiones que hagamos y después habrá la práctica del recorrido del cuerpo. Todas las meditaciones tendréis la grabación para que la podáis practicar durante la semana y cada semana habrá una sesión donde dedicaremos a trabajar sobre esa sesión. Pues la sesión 3, explicaremos el funcionamiento de la mente, explicaré cómo afecta la meditación al cerebro y practicaremos la meditación con la respiración. En la cuarta sesión, el tema será, primero diferenciaremos lo que es un pensamiento, una emoción, un sentimiento y una acción para que cuando hablamos de ellos sepamos diferenciarlos. Y la sesión 4 la dedicaremos a las emociones y a los sentimientos. Desarrollaré un poquito el tema, tanto en la evolución del niño pequeño hasta el adulto. Es decir, vamos a ver todo el proceso de cómo gestionar las emociones. Y daré dos ejercicios facilitos de practicar que se llama el ejercicio tranquilizador y sentir lo que siento. Y la práctica será que os enseñaré un pranayama para también gestionar la emoción. La sesión 5, el tema será los pensamientos y las creencias. Veremos los tipos de pensamientos y cómo nos afectan los pensamientos, cómo generan las emociones. Y también os daré dos prácticas para trabajar con los pensamientos. La práctica del pensamiento positivo y la práctica de indigar y cuestionar los pensamientos. Y la práctica del trata, que es una meditación que hacemos con un objeto externo, que el adulto utilizará una vela y el niño utiliza un mandal. También os enseñaré las dos meditaciones para que las podáis practicar durante la semana. La sesión 6, trabajaremos con las acciones. Hacer la acción por amor a la acción, sin buscar el resultado. Y la práctica será repasar el trata, pero le apuntaré una nueva práctica que es la afirmación positiva. A la sesión 7, trabajaremos con la comunicación no violenta y os enseñaré tanto como para la familia, como para uno mismo, como la manera de comunicarse, el lenguaje que podemos utilizar que no sea violento y introduciré la meditación con mantra. También hay una meditación con mantra para niños. Y la sesión 8, trabajaremos, daré ya, es un resumen de todo, daré unas herramientas para resolver los posibles conflictos que puedas tener en niños y en adolescentes. Es una visión general de los temas que voy a tratar en este curso. El objetivo, yo diría que el objetivo final es ser feliz, encontrar el bienestar y la paz. Pero los objetivos más concretos que podemos buscar en este curso, pues es la integración personal de acciones, pensamientos y sentimientos, vivir en equilibrio, en coherencia conmigo mismo, con lo que pienso, con lo que siento y con lo que hago. Aprender a actuar y a comunicarnos sin violencia, que actualmente no nos damos cuenta, pero somos muy violentos hablando y actuando muchas veces también. Mejorar las relaciones, los conflictos con nosotros mismos primero y con los hijos realmente, para mejorar las relaciones con los otros primero y con nosotros mismos. Iniciar y mantener una práctica diaria de meditación. Ese es el objetivo. ¿Qué te vas a llevar del curso? Pues el curso tiene ocho sesiones, que haremos una hora y cuarto online cada semana. Y ya os he dicho cómo dedicaremos el tiempo en esta hora y cuarto. Podrás ver la clase en directo o indeferido tantas veces como quieras durante tres meses. Es decir, que podrás seguir el curso a tu ritmo. Si no puedes conectarte a esta hora, después lo podrás escuchar. Y si necesitas hacer alguna pregunta, me podrás enviar un e-mail o un WhatsApp sin problema. Tendrás un PDF resumen de la clase con un esquema de los conceptos esenciales, una guía de las prácticas y las técnicas de meditación. Tendrás audios semanales de meditaciones y una estructura práctica para aplicar en tu vida cotidiana. El calendario del curso, pues es todos los martes. Pues ya veis cuatro martes del mes de marzo y cuatro martes del mes de abril. El horario puesto a concretar. Si a todos los presentes o los que la semana que viene se conecten les va bien empezar a las seis, pues empezamos a las seis. Pero si necesitamos cambiar un poquito el horario, pues lo vamos a ver entre todos los que quieran continuar el curso. Esto ya os lo he dicho. Y bueno, ya llego a lo que es la explicación de lo que es el mindfulness. La traducción en castellano de mindfulness es atención plena o conciencia plena. Ya veis el dibujito que os he puesto aquí, ¿no? Este señor caminando con el perrito. Y pone, pues, mente llena o mente plena, ¿no? O tenemos la mente llena de cosas. Tenemos aquí el coche, los niños, la casa, los... O tenemos, o estamos en el presente. Es decir, tenemos la mente en lo que hay donde estamos, ¿no? Estamos con los árboles, el sol. Pues, ese dibujo lo define muy bien lo que es el mindfulness. Yo he puesto, es un tipo de meditación, porque hay diferentes tipos de meditación. Y el mindfulness es un tipo de meditación con el que vamos a trabajar. Y también, con esa práctica de mindfulness, pues, es un conjunto, es un conjunto de prácticas que se combinan, ¿no? Y he puesto la atención, la actitud libre de juicios, la aceptación, bueno. La atención. La atención es la capacidad que tenemos de concentrarnos o de enfocarnos en una cosa y que podamos estar ahí sin dispersarnos. Y, realmente, cuando vas integrando en tu vida, vivirla con atención, las cosas se simplifican mucho y, realmente, vives con mucha más paz. Tener atención, por ejemplo, a los niños. ¿Qué es tener? Porque los niños lo que aprecian es la presencia. Para estar en presencia tienes que estar en atención. Yo he puesto el ejemplo de los niños por el tema familiar, ¿no? Pero a cualquier cosa. Si queremos darles atención plena a los niños, darles presencia, lo que tenemos que hacer es estar con ellos, no solo acompañándolos físicamente, sino que también tiene que estar nuestra mente. Normalmente, el cuerpo siempre está aquí, pero la mente muchas veces está en otra parte, ¿no? Entonces, practicar la atención con los niños sería jugar con ellos, ir a su ritmo, escucharlos sin que nada más interfiera. Es decir, podemos practicar la atención y dejar el teléfono a un lado, apagar la televisión y desconectarnos y decir, pues, no, ahora este ratito lo dedico a atender a mis hijos o atender al niño. Bueno, pues, eso es la práctica. Primero es la comprensión, el darnos cuenta, ¿no? Del beneficio que me puede dar comenzar a practicar una atención plena con los niños. Con una actitud libre de juicios, estar con los niños sin compararlos, sin compararlos con sus hermanos o con sus amigos. Sin compararlos con las expectativas que tenemos, es decir, valorarlo por lo que es, no por lo que pienso que tiene que hacer o llegar a tener. Pues, un poquito, lo que vamos a hacer en el curso, pues, eso, ¿no? Es practicar la atención, practicar esta actitud libre de juicios, practicar la aceptación, la aceptación de las cosas que no puedo cambiar, porque realmente la no aceptación es una gran pérdida de energía. Utilizaremos el cuerpo, los sentidos, la respiración, para hacer el mindfulness y nos centraremos en el presente. Y aquí he puesto la consciencia, porque realmente mindfulness lo decimos atención plena o consciencia plena. La atención requiere un esfuerzo, el esfuerzo de querer concentrarme o de querer que la mente no se me disperse y yo elijo poner la atención en eso. Ese es el entreno, ¿no? Y de ese entreno, de esa lección, pueden hacer la conciencia, la conciencia del darme cuenta, ¿no? Darme cuenta de que puedo hacer las cosas de diferente manera, que las puedo gestionar mejor, con más inteligencia. Es decir, que la definición de mindfulness, para mí es esa. Mindfulness es la conciencia que surge de prestar una atención deliberada a la experiencia en el momento presente, sin juzgarla y con una mirada bondadosa y compasiva. Un ejemplo de eso, una metáfora, hay una metáfora de la India que se explica, ¿no? No la conciencia como un lago que está removido, un lago que está lleno de barro y de hojas porque está todo sucio. Y si lo queremos cambiar sacando el barro y sacando las hojas, será un trabajo inútil porque realmente no lo podemos limpiar porque más lo removamos, más se mueve. Y lo que tenemos que hacer es sentarnos, esperar y con el tiempo pues todo eso se va reposando y entonces puedes ver a través, la agua se hace transparente. Eso es un poquito, la conciencia, el darte cuenta, aclarar la mente, aquietarla lo suficiente para que se calme y podamos ver a través, darnos cuenta. Eso es el mindfulness. El mindfulness, en un principio sería entrenar la atención plena para que en un momento dado te das cuenta, ¿no? La conciencia es cuando nos damos cuenta y podemos comprender y responder de una manera más inteligente a nuestras circunstancias. Y surge cuando dejamos de confundir los pensamientos y las emociones con la realidad, realmente cuando te das cuenta. Entonces cuando te das cuenta, cuando se aclara y te das cuenta, pues todo se facilita, ¿no? Simplifica, dejamos de estar atormentados con el vaivén emocional, somos capaces más de responder que de reaccionar automáticamente y somos capaces de resolver nuestros conflictos y nuestras relaciones con más inteligencia, desde otro punto. Y el mindfulness que practicaremos, haremos las prácticas formal y la práctica informal. La práctica formal son las técnicas de meditación. Utilizaremos diferentes objetos para enfocar la mente y obviaremos los demás. Es decir, con las técnicas de meditación necesitamos tomar unos minutos de nuestro día para practicarlas. Necesitamos sentarnos. Y volvernos observadores. No hacer nada. Es decir, buscar un punto de quietud, aunque todo lo demás se mueva. Es decir, soltar los pensamientos y todo lo que nos surja en el momento en que nos sentamos. La comparación sería poder colocarnos en el centro del huracán, del tornado. En el centro del tornado. Es decir, que en el centro del tornado hay un espacio que hay una calma total, aunque a su alrededor se puedan mover los objetos a más o menos velocidad. Así que las técnicas de meditación serán, aunque sean unos pocos minutos del día, que dejaremos de hacer y nos sentaremos para ser observadores. Y las prácticas informales las practicaremos en los ejercicios que os he dicho, que en cualquier acción que hagamos durante el día las podremos practicar. La única condición es estar presente en lo que estamos haciendo y no juzgarlo. Es decir, cualquier actividad que hagamos a lo largo del día, sea lavar los platos o ducharnos, utilizando las sensaciones del cuerpo y la respiración. Y las prácticas formales, pues nos sentaremos unos minutos. Las dos prácticas son necesarias y son complementarias. Combinamos la práctica diaria de la meditación con la práctica diaria de la atención plena en nuestra vida de un día. Y por último, os hablo de los beneficios, así a grandes rasgos. Los beneficios de la práctica, porque realmente no va de saber nada, sino va de practicar y darte cuenta. Y con pocos días de práctica, los resultados se notan. No es una cosa que la practiques y no obtengas ningún resultado, sino que los resultados son en 15 días, un mes de práctica, ya se pueden notar. He puesto algunos entre muchos, hay muchos más, he puesto los que me han parecido más mejores. En el comportamiento, estimula la producción de endorfinas y serotonina, las hormonas de la felicidad. Indudablemente reduce el estrés y el enfado. El simple hecho de sentarte a meditar. Y también las prácticas, los ejercicios de prácticas que hay. Desarrolla la capacidad de responder en vez de reaccionar. Indudablemente mejora las relaciones. Y desarrolla el pensamiento positivo y la empatía. A nivel físico, aprender a respirar mejor, relajar el cuerpo y la mente, mejora la calidad de vida, reduce la tensión arterial. Si nos paramos, es normal que todo se relaje. Ayuda en el dolor crónico, a saber gestionarlo mejor. Y mejora la neuroplasticidad del cerebro. Es decir, crea nuevos caminos. Las neuronas no son células que se renueven. Es decir, cuando mueren no nace otra célula. Pero sí que cada vez tenemos menos neuronas, a medida que nos hacemos mayores. Pero sí que tienen la capacidad, estas neuronas, de generar nuevos caminos y tener nuevas experiencias. Y entonces eso es lo que hace crecer, ¿no? Por eso es importante, pues, siempre introducir en nuestra vida, hacer cosas nuevas, ¿no? Al hacer cosas nuevas se generan nuevos caminos. La meditación es una cosa nueva y las prácticas. Y todo eso, indudablemente, en el comportamiento y a nivel físico, pues, son cosas tangibles que podemos... Son científicas, científicamente están robadas. Pero realmente lo que nos aporta la meditación o el mindfulness, es la finalidad última o el objetivo último, es ese cambio de percepción de la realidad. Ese darse cuenta. Es que sucede cuando la mente se aquieta lo suficiente para que pueda calmarse y aclararse, ¿no? Como el lago del que os he hablado. Darse cuenta de la realidad que está más allá del mundo físico. Es decir, darte cuenta de quién eres. E indudablemente disfrutar del momento presente, que es el regalo que tenemos de nacimiento y que muchas veces no lo sabemos disfrutar por no conocer cómo funciona la mente, por no conocernos, por la ignorancia de la que nos hablaba Buda. Y, bueno, aquí acabo la presentación. Os enseñaré la plataforma para que podáis entrar y descargaros los PDF, pero también ahora me gustaría, antes de eso, pues, que me hicierais preguntas, si tenéis alguna pregunta. Gracias. 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 Gracias.